Gracias a Dios que se acusan y me dejan que respiro. Que me cuente, no vale que te defiendas, Felipe. Esa rastrata ha echado en el corazón de la niña, que si cada vez están más hondas, cada vez están más hondas. Acompétame a todos los que se atestaran mis propias manitas, que todas las cosas del mundo tienen su límite. Pero no. Pero yo soy un amigo, no se está jugando con esos tres. Porque es que se les harán de ir a los estés. Que la hagas. Vamos. O más. Y si hay. Usted no juega. Guapa, gorena. Así la huipo, gorena y la alza. Qué raíz y la huipo. Qué puja. ¡Algo cero! ¡Qué puta chora! ¿Qué es que tú estás? ¿Sí? Sí, que es preferible Oye ¿Qué? Ya no recuerdo ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Sí? No, no Vamos, que sería tu cumpleaños, ¿verdad? ¿Te ríes? Sí ¿Qué es lo que me dices? No sé por qué me dices ¿Qué estás deseando? ¿El qué? De palma Es terrible de mí No sé si te va a decir Que no quieres que te mide No sé si te va a decir No sé si te va a decir No La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Música 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 Música